...hecho a mano diciéndome... ...Fortuna para escritores, editoriales y lectores, resulta la XXIII Feria Internacional del Libro. Los textos abrieron sus páginas en Camagüey. En el Casino Campestre, este encuentro cultural se inauguró con las palabras de la escritora Neurki Pérez, acreedora del premio Puertas de Espejo 2012 que otorga la Biblioteca Nacional al autor vivo más leído en el país. También entregaron su arte actores de Teatro del Viento, el Ballet and the Dance, el infantil Primeras Luces, Coralejo y narradores orales del proyecto Arlequín de la Oficina del Historiador. En otro momento, el Instituto Cubano del Libro otorgó el reconocimiento La Puerta de Papel a la Editorial Acana y a los escritores Elda Cento y Domingo Peña. Durante la primera jornada, se realizó el homenaje a la Premio Nacional de Literatura Nercis Felipe, una de las personalidades que se dedique a este encuentro. Y en el Centro Cultural Recreativo Casino, conversaron sobre su obra y presentaron sus textos. Además de los espacios habituales, el programa de la feria se extiende a comunidades rurales, escuelas, hospitales y universidades de la provincia. Contempla ventas de ejemplares, el evento teórico y novedades artísticas e infantiles. Del 5 al 9 de marzo, diversas propuestas enriquecen la fiesta del papel impreso y el saber. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.